Bueno, pasamos ahora a la última parte de esta jornada, presentando a la licenciada Natalia Vierna, licenciada en Psicopedagogía por la UCA, se desempeña en el Grupo CRE, esto es como coordinadora de nivel inicial y primer ciclo y como psicopedagoga de la institución. Se desempeña también en clínica de niños y adolescentes y pertenece al equipo de orientación de la institución Northern School. A su lado está la licenciada Patricia Hellman, profesora especializada en discapacidad y según me dijeron, nobel licenciada especializada en discapacidad visual, desde el 2011 a la actualidad es docente del Grupo CRE, desde el 2011 a 2013 fue maestra de grado de la Escuela de Educación Especial Número 33 de Niños con Ceguera Santa Cecilia y en la actualidad la licenciada Hellman es docente titular de la Escuela de Educación Especial Número 37 Francisco Gatti. Desde el comienzo de esta jornada estuvimos hablando del paradigma inclusivo. ¿Qué entendemos nosotros desde lo que hoy nos convoca, que es la baja visión, dentro de este paradigma inclusivo? Es acercar la escuela, darle una vuelta de tuerca a esta mirada de la educación resaltando el respeto a la diversidad y la educación inclusiva sostenida bajo cuatro pilares. Desde valorar las diferencias, identificar y eliminar las barreras para la participación y el aprendizaje. Ya en estos últimos años, ustedes saben, ha cambiado mucho la terminología con la que se nombra la discapacidad, ya no son más necesidades educativas especiales, se habla de barreras para el aprendizaje y la participación, porque el foco ya no está más puesto en el niño con discapacidad o en el sujeto con discapacidad, sino en el contexto, en la comunidad educativa, en la comunidad en la que ese niño se desenvuelve, en la familia, y en los apoyos necesarios que ya vamos a ir ampliando. Y en promover la participación. Que esa escuela sea de todos y para todos y para ese niño también. Y garantizar la igualdad en el derecho a la educación. Bueno, ¿cómo entendemos nosotros? Si entendemos la educación del niño desde el respeto a su individualidad, su estilo de aprendizaje, sus tiempos y necesidades. Un poco lo que hablaba Fabiana también hoy. Esto de los chicos en la escuela tienen que estar cómodos, tienen que estar en chancletas y tenemos que tratar como con cualquier niño en la escuela, porque en realidad hoy estamos acá hablando de discapacidad visual, pero en realidad esto tendríamos que tratar todos, con cada niño que tenemos en nuestra escuela, de respetar su individualidad, sus tiempos, sus necesidades, porque de eso habla el paradigma inclusivo también. Hoy quizás nos centramos en esta discapacidad, pero bueno, es un poco la mirada que tenemos. Y la mirada que hay que tener también desde los apoyos externos que trabajamos con los niños. Y tenemos cuatro actores que son importantes en el paradigma inclusivo, que son la comunidad, la familia, la escuela y los apoyos externos. Cuando estamos con un chico en la escuela o cuando nos llega un chico para trabajar en apoyo, todos los actores son importantes, porque para que la rehabilitación, para que este chico tenga éxito en la escuela, para que pueda tener éxito en su vida social, para que pueda disfrutar en todos los ámbitos de su vida, todos los actores tenemos que trabajar juntos. Si nosotros podemos trabajar muy bien en el apoyo y enseñarles a usar un montón de herramientas tiflológicas como las que vamos a ver, pero si en la escuela quizás no se da el espacio para que él las use o la familia no lo ayuda tampoco en la casa, de nada sirve. Cada herramienta o cada situación que vamos trabajando con los chicos, tenemos que trabajarlo en forma conjunta. A ver, y la escuela para nosotros es importante la referencia de los maestros, porque trabajamos permanentemente en conjunto. Para nosotros saber cómo ayudarlo cuando viene el contraturno, tenemos que saber qué es lo que necesita la maestra también. Entonces la comunicación, familia, escuela, apoyos, siempre es fundamental. Bueno, partimos de una legislación normativa vigente que atraviesa todo lo que sería la escuela y el objetivo, cuál es la finalidad, garantizar una educación de calidad sin exclusiones. Que todas las normativas y todas las leyes, todas las modificaciones que ha habido, a lo que apuntan es a esto, a garantizarse una educación de calidad, que es también a lo que apuntamos todos los que trabajamos en educación, de brindar siempre la mejor calidad a los alumnos. ¿Qué nos pasa a nosotros como docentes ante la presencia de un niño con discapacidad visual, en este caso en el aula? ¿Cuáles son los pensamientos frecuentes? En un aula de una escuela común, nosotros ponemos en tela de juicio siempre la normalidad, esto de nombrar la escuela normal, la escuela común, la escuela tiene que ser escuela. Escuela, es la misma, el diseño curricular atraviesa todas las áreas. Pero bueno, los pensamientos frecuentes, hicimos una investigación, un barrido, en realidad consultas a docentes de escuela común y surgieron estas respuestas. No estoy preparada. Tengo 30 alumnos más y... Nadie me dijo que iba a tener este alumno. Yo no puedo sola. ¿Va a necesitar más ayuda? ¿Atrazará el ritmo de la clase? Todos estos interrogantes son el barrido que hemos hecho y lo que uno va escuchando y lo que va compartiendo con los docentes cuando se acercan las escuelas, tanto desde la clínica o desde el grupo como apoyo, o los maestros que acompañan a los chicos en las integraciones. El primer día que uno llega a la escuela, en general, cuando sí, sobre todo si es escuela nueva, encontramos una maestra aterrada, sentada así, como diciendo, me dijeron que iba a tener a tal nene y que no sabe qué hacer y que tiene miedo y que desconoce. Porque también es cierto que a veces nos pasa que con otros tipos de discapacidades, las maestras están más acostumbradas a trabajar dentro del aula. o en algunas escuelas que son integradoras, muy inclusivas, pero pocas veces han tenido chicos con discapacidad visual o no siquiera conocen de la temática. Entonces dicen, por ejemplo, pasa, yo con Pedro puedo trabajar porque ya sé cómo trabajar, porque, bueno, le bajo el contenido en la prueba, no sé, pongo un ejemplo. Pero claro, desde lo visual, les da mucho miedo. Entonces, a ver, nosotras pensábamos también, la idea de la ponencia de hoy es, bueno, dar herramientas para tratar de quitar esos miedos, de que todos podemos. Así que hay que ejercer esos apoyos que tantos hablamos hoy. Sí, entendemos que es un cambio de paradigma. Entonces, veníamos de escuela especial, escuela común y bien diferenciado qué población había en una y en otra. Hoy estamos pensando en una educación inclusiva, que sea la misma para todos. Entonces, estos mismos interrogantes nos los hemos planteado todos alguna vez. Pero como dicen a ti, lo importante es tratar de minimizar ese miedo y mostrarles que hay numerosas herramientas que se pueden aplicar en el aula y en otros ámbitos también dentro de la institución. Y que uno no está solo y también tratar dentro de las instituciones de referirse siempre a los equipos de orientación, a los directivos, a los apoyos externos de los chicos. Sé que no siempre es tan fácil y que no siempre uno cuenta con todas estas herramientas. Pero siempre hay alguien que nos va a poder ayudar o alguien con quien trabajar en equipo. Porque creo que no hay nada peor en esto que sentirse solo. Porque en general cuando uno llega a un colegio, cuando un maestro se siente muy solo y no sabe qué hacer, o sea, tanto el chico como el docente, llega un momento que se sienten abatidos. Porque yo no sé qué ayuda brindarle, el chico tampoco sabe cómo responder dentro del aula. Entonces, bueno, la idea es esto, trabajar siempre con alguien en equipo. Que por nuestra experiencia es lo que mayor éxito siempre nos brinda. Y estar atentos porque a veces los mismos chicos nos muestran cuáles son las mejores estrategias para aplicar. Hoy hablaba con una de las docentes que está acá presente, que acompaña a un niño con discapacidad visual. Y conversábamos desde ese mismo nene que nos decía, bueno, y esto me sirve y de esta manera aprendo mejor. Bueno, y en el caso de los nenes con baja visión nos dicen, bueno, y acércamelo más, o preferiría en tal color, o la luz de frente me encandila. Estar atentos a eso, que muchas veces, la mayoría de las veces, por no decir casi siempre, los mismos niños nos dan las pautas sobre qué estrategias poner en práctica para que el aprendizaje sea significativo. Nosotros vamos a hablar de tres niveles. Sí, vamos a hablar de las estrategias áulicas. En nivel inicial, en nivel primario y en nivel secundario. En nivel inicial, les cuento, la diapositiva tiene imágenes de niños con los que trabajamos realizando actividades. Hay una nena de tres años que está construyendo el concepto de número y trabajando con material de cotillón. Y hay otro niño debajo que está iniciándose en la lectoescritura y está trabajando con un equipo de letras en contraste, fondo negro y letras de color, en goma eva. Y como tips para tener en cuenta, como estrategias para aplicar en el nivel inicial, nosotros consideramos que es importante, antes que nada, antes de empezar a trabajar con los contenidos que nos plantea el diseño, trabajar en la organización y la exploración del espacio próximo, estableciendo claves visuales, estableciendo mapas conceptuales, es decir, referencias que marquen un límite. Ese nene puede tener un montón de material que nosotros le hayamos presentado sobre una mesa, en el piso, si estamos trabajando en otra área de la institución que no es el aula, pero establecer límites. Está frente a voz, está sobre el individual, que hoy el doctor mencionaba la importancia de trabajar sobre individuales con contraste. Esas son claves visuales. Lo mismo que para nosotros, los docentes o las personas que trabajamos con esos niños, también es importante que esos niños nos puedan identificar por claves de objeto. Si vengo siempre con aros largos, y yo soy la Patricia que viene con los aros largos, que complementa lo que ese niño puede percibir a través de la vista, del oído, por el tono de voz que los reconoce. Vamos abriendo otros canales perceptuales. Entonces, estas claves visuales en cuanto a la organización y la exploración del espacio próximo son importantes y se van a ir estableciendo se van a ir afianzando, en realidad, porque las que las va estableciendo es la familia, la casa, afianzando la escuela. Por eso es importante también, y volvemos a los actores del paradigma inclusivo, estar comunicados con las personas que trabajan con ese niño, en la familia, qué claves de objeto o de claves visuales usan en la casa para replicarlas en la escuela y en otros ambientes y no confundir al niño. Me ha pasado, en la escuela tomamos el desayuno con una taza en particular, pero ese nene en la casa lo toma de otra manera, y entonces le estamos dando un montón de opciones, un abanico de opciones a un nene tan pequeñito, y podemos llegar a confundirlo. Hay niños que la luz de frente los encandila, hay niños que es preciso empezar a trabajar en una ambientación que tenga una luz más tenue, hay niños que necesitan una iluminación adicional sobre el escritorio, eso ir viéndolo con el niño. Y muchas veces, si el niño no lo manifiesta, prestar atención a los gestos, si frunce el seño, si cierra un ojito, si se hace como una visera para poder leer lo que tiene enfrente, nos pasa también en otras áreas como educación física, que tiene dificultad para encontrar los objetos y por ahí eso se puede solucionar con una visera, con una gorra, si no tiene posibilidad de acceder a los filtros. Hay varios tips para tener en cuenta en cuanto a lo que es iluminación, pero es importante. Utilización de contrastes y colores puros, sobre todo en nivel inicial, donde están empezando a conocerlos, a relacionarlos con los objetos, a establecer correspondencias, establecer con el niño marcadores temporales que indiquen el inicio y fin de las actividades. Los niños que ven bien tienen recursos como el reloj, el timbre. Estos niños, como decíamos antes, necesitamos habilitarles más canales perceptuales y por ahí un marcador de tiempo establecido con el niño, algunos trabajamos con calendarios que anticipan, otros simplemente dejamos algo en la puerta y cuando termina la actividad, ese mismo marcador sirve para indicar que finaliza la actividad. Hay una niña pequeñita que concurre al grupo como apoyo y que es una nena que además de baja visión tiene otra discapacidad más y que ella trae un cuento y sabe que ese cuento cuando empieza la actividad lo deja, se saca siempre, se descalza y lo deja con sus zapatitos en la puerta del salón y sabe que cuando vamos a buscar los zapatos y el cuento es que terminó el tiempo del encuentro. Pero bueno, esos son marcadores de tiempo. Puede ser una taza y que vamos a buscar la taza y eso indica que nos vamos al desayuno, además de lo que uno vaya agregando desde lo verbal. Esto también en los chicos más chiquititos quizás, cuando uno está recién empezando, ya después en sala de 4 o 5, bueno, estos marcadores se van como interiorizando, ¿no? Y cada chico es particular también. Que algo que quizás no dijimos antes de empezar es que en la discapacidad visual cada chico tiene una manera única de ver, no importa si tienen la misma patología, quizás tienen la misma agudeza, la misma patología y se manejan de forma totalmente distinta, porque es el uso que hacen de ese resto visual, de esa funcionalidad. No sé si quiere corregirme la licenciada en esto, pero es importante eso, que quizás lo que nos sirve para un alumno no nos sirve para otro, ¿sí? Por eso también tenemos que ir probando. Bueno, en la siguiente diapositiva hay dos imágenes, una de un niño que está trabajando con una banda numérica y con un abaco abierto, es el mismo niño que estaba trabajando el concepto de número antes, y otra niña que está jugando con un dominó con texturas. Bueno, seguimos con la importancia en la presentación de los objetos, sobre todo porque es una etapa en donde está conociendo el mundo, y que sea siempre dentro de su campo visual, volvemos a lo que ya habíamos hablado desde el comienzo, porque nuestro objetivo como docentes va a ser que logre la coordinación bimanual, que acerque a la línea media, la coordinación oculomotriz, el uso de materiales visuales y táctiles simultáneamente, esto de presentarle los objetos concretos y su réplica, la bidimensión y la tridimensión. Nos pasaba, hay otro alumnito, otro niño que concurre al centro de apoyo, que está aprendiendo a dibujar, y siempre le presentaron para dibujar objetos en tridimensión. Dibujá una manzana, te dejo el modelo de la manzana en el jardín y en la casa. Y al niño con baja visión, le va a costar pasar de la tridimensión al plano ese dibujo. Entonces, su respuesta, la primera vez que llegó y cuando lo empezábamos a conocer, era yo no sé dibujar. Claro, a cualquiera le resulta complicado pasar de una tridimensión a un dibujo en el plano. Entonces, empezar, esto que decía Natalia, a utilizar la mayor cantidad de materiales posibles. Y antes de que, por ejemplo, dibuje un rostro humano, primero tengo que mostrarle, trabajar en el espejo, trabajar con fotos, con dibujos, para que él copie, porque si no va a ser, bueno, es otro trabajo posterior del tema del dibujo de los niños con discapacidad visual. Pero si no, realmente se va a dificultar y el niño se va a frustrar. Sí, piensen que nosotros cuando aprendemos desde bebés, o sea, nuestro aprendizaje está en relación al conocimiento y a la relación que tenemos con el mundo que nos rodea. Cuando uno es chiquito y empieza a acercarse a los objetos, los niños de dos años, o de un año, deambulando, se acercan y exploran y buscan. Nosotros nos encontramos con niños que quizás se quedan, que es lo que decía Pato recién, se quedan en una circunferencia. O sea, uno tiene que acercarse, tiene que ofrecerle, tiene que brindarle esos estímulos. Porque si no, nuestros niños quizás no acceden a ellos. Lo mismo que en una sala, hay distintos tipos de jardines, pero a veces hay salas donde en los primeros años hay muchos objetos, pero ¿cómo llegan los chicos a eso? ¿Por qué deambulan? ¿Por qué buscan? ¿Por qué pueden elegir? Bueno, nosotros quizás a nuestros niños tenemos que darle otras herramientas para que puedan acercarse. o tener como indicadores de, bueno, a ver los rincones, si estamos en jardín. Acá está el rincón de la casita, el rincón de los cubos para construir. Pero sí esto de que hay que guiarlos más. Natalia había mencionado anteriormente la importancia de dejar que exploren. El tacto activo ayuda a construir la realidad. Y nosotros como docentes tenemos que poder darle el tiempo suficiente para que ese niño o niña conozca lo que le estamos ofreciendo. Desarrollo de destrezas sensoriales de orientación. Esto pensando en el desplazamiento, localización de fuentes sonoras. Muchas veces el niño va conociendo la escuela por los olores, por los sonidos. Y va armando sus mapas conceptuales de los espacios que frecuenta. Utilización de puntos de referencia. Hay muchos objetos que significan los espacios frecuentados por los niños o niñas. Les va a pasar que conocen que el salón de educación física es el salón de educación física porque distinguen un objeto que ven habitualmente. o la cocina porque escuchan la voz de la cocinera. O nos pasa en un ambiente del centro que hay un puf y es una niña que tiene poca comunicación, pero sabe que es ese lugar porque llega y ve el puf. Y es un objeto grande sobre un piso que contrasta. Pero son claves de objetos que les ayudan a localizarse, a desplazarse de un lugar a otro y que complementan lo que perciben a través de la vista. Insistir en la formación del hábito de mirar al interlocutor. Esto es muy frecuente en los niños con discapacidad visual, que después, si no se corrige, se mantiene en el transcurso de la vida adulta también. Insistir en, te estoy hablando, estoy frente a vos, que dirija la mirada, la cara, hacia donde le estamos hablando. Y el control postural. Bueno, cuando pasamos al nivel primario. Siempre, en realidad, en todos los niveles, el acceso al material es como uno de los principales puntos que tenemos que trabajar. Que ese material, con todo lo que se fue hablando, que tenga buen contraste, que tenga el grosor de letra necesario, el tamaño. Para esto que tenemos que trabajar con los docentes, que el material hay que anticiparlo. Piensen que cuando llega un maestro integrador, o a veces son las familias quienes ayudan a adaptar el material de los chicos para el colegio, uno no lo puede hacer de un día para otro esto. Lleva, a veces, tiempo de preparación. Entonces, siempre hay que trabajar con los docentes de que puedan anticipar este material para poder adaptarlo en tiempo y forma. Tenemos que empezar a promover el uso de ayudas ópticas, no ópticas y electrónicas. Ahora después vamos a ver un poco más de las no ópticas, que quizás son de las que no se hablaron tanto. Pero, bueno, ¿qué ayudas necesitan estos chicos dentro de la UELA para trabajar? Acá quizás ven algunas que están en la mesa, que está el atril, que hay cuadernos con, que es un libro adaptado, pasado a Word, en tamaño y letra, para ese chico en particular. Y empezar a usarlos, ¿qué pasa con las ayudas ópticas? Con todas. Antes de llegar a la escuela con esa ayuda, el niño tiene que aprender a usarlo, porque si no es un poco lo que decía hoy el doctor. Tenemos algo que no sabemos cómo usarlo ni para qué sirve. Entonces, hay que trabajar, hay que enseñarle a ese niño a usarla, cuándo, cómo, en qué momentos. Quizás el atril le sirva para leer, pero no para escribir. ¿Cuándo va a usar la lupa? ¿En qué momentos son más significativos su uso? O los telescopios. Por ejemplo, los telescopios son buenísimos cuando los chicos quizás salen en una excursión, porque se nos ha pasado de ir a Temayken. Bueno, van todos a Temayken. ¿Cómo veo a las aves que están lejos? Los animales que no están cerca. Bueno, con el uso de los telescopios, los chicos disfrutan un montón esas salidas. Siempre asegurarse que el alumno tenga la luz apropiada para trabajar. La preferencia del uso de la letra imprenta sobre la cursiva. Esto es todo un tema que nos pasa siempre, y creo que también por, sobre todo en primero y segundo grado, donde la cursiva tiene un rol muy importante para las docentes. A ver, quizás yo la eliminaría, la cursiva. Sé que tiene un montón, sé el valor de la cursiva, sé todo lo que significa, y uno lo estudia y a todos nos entendemos esto. Pero, ¿qué pasa con nuestros chicos? La cursiva es dificilísima para ellos. Primero, que muchas veces no la pueden releer. A veces la logran escribir. Tenemos alumnos que escriben una cursiva hermosa, pero después no pueden leer sus producciones porque no la pueden decodificar cuando la leen. Entonces, ¿de qué sirve que sea súper prolijo y que tenga una hermosa cursiva si después no la puedo leer? ¿Qué hay que acercarla si al chico lo motiva? Porque nos está pasando que tenemos, sobre todo a las nenas, que les encanta la cursiva y hacer el color. Bueno, si le gusta y quiere intentarlo, está bueno. Pero no ponerle uno como docente el objetivo de que las producciones tienen que ser en cursiva. Wow. Porque realmente genera mucha frustración. Quizás practicar las letras está bueno por la parte grafomotora, pero no la escritura. Bueno, el aumento del grosor del trazo puede ser más útil que el aumento del tamaño de letra. También por todo lo que explicó el doctor hoy a la mañana, temprano, depende el tipo de patología que haya. A veces, cuando hacemos una letra muy grande, a veces creemos que por agrandar mucho un dibujo lo va a ver mejor. Y quizás le estamos complicando más la situación visual. Entonces, quizás en esas situaciones es preferible hacer un buen remarcado, siempre, no sé, fondo blanco, por ejemplo, con un negro bien remarcado, que una figura muy grande. A veces... Perdón, y a veces por ahí es más importante que ese niño pueda producir y no importa con qué material. Si el resto de los compañeros están escribiendo con lapicera de pluma y él necesita seguir escribiendo con un lápiz grueso, 5B, 4B, blando, es lo mismo, el objetivo se está cumpliendo desde lo pedagógico. Qué ojo, nosotros lo decimos así, pero para el chico tampoco es tan fácil. A veces el docente lo entiende, la familia lo entiende, pero el niño en ese momento en el aula, que a todos los compañeros le regalaron la lapicera de pluma, porque todos empezamos a escribir con tinta, y hay colegios que, no sé, por ejemplo, hacen una carta a los papás para el primer día del uso de la pluma. Nos ha pasado que los chicos, trabajar toda esa situación con la familia, con los chicos, de bueno, no, mirá, vos no vas a escribir con pluma, vas a seguir escribiendo con el marcador edintal o con el lápiz, y no es sencillo, sí, pero bueno, si el docente siempre acompaña, para el niño es mejor en esto. Al acceso a la información del pizarrón, esto es lo que hablaba hoy un poco Fabiana también, uno tiende a escribir todo en el pizarrón. El pizarrón es importante, es una herramienta que está en el aula, pero también es muy importante la voz del docente, que puede ir diciendo todo lo que va escribiendo, que pueda verbalizar las actividades. Y también saber que cuando nos encontramos con niños chiquitos, porque no es lo mismo un nene que esté en primer grado, que si estamos en un chico de sexto o séptimo grado, que no va a poder copiar todo rápido, porque una vez también habla rápido y los chicos no llegan a copiar. Entonces también el tiempo, la paciencia, a veces es transcribir en una pizarra más chiquita y que el alumno la pueda tener al lado del banco y que pueda copiar de una pizarra. Utilizar, como decía hoy Fabiana también, que algunas cosas ya estén escritas y que el alumno quizás, mientras que están todos haciendo el esfuerzo de copiar del pizarrón, este niño quizás lo que está haciendo es el esfuerzo de leerlo. Nosotros trabajamos mucho, por ejemplo, con las computadoras y los alumnos muchas veces tienen ya las actividades cargadas en la computadora. Entonces hay días que están solos en la escuela y directamente van a la actividad y la tienen en su computadora para escuchar o para leer. Cambia quizás la mirada, no el objetivo. El objetivo es que pueda realizar la tarea. Dar importancia a la comprensión de los contenidos dados y no la calidad de lectura. Bueno, esto habló hoy Fabiana mucho. Promover distintas vías de acceso a los contenidos. Acá, perdón, en la foto de esta diapositiva están usando el circuito cerrado de televisión, esto que mencionaba el doctor, que parece un mouse que se conecta al televisor y una lupa electrónica. Al corregir las actividades hacerlo en el tipo de letra que el alumno pueda leer. Esto es importante. Uno cuando corrige a veces tiene todo en cuenta, pero cuando corrige escribe con la lapicera rosa, fluo, que le gusta a todos los chicos y quizás nos damos cuenta y escribimos el muy bien grandote. Bueno, tratar siempre de escribir con un marcador o con un lápiz que el chico pueda verlo bien en letra imprenta, grande, para que pueda él también recibir, por ejemplo, las notas, las pruebas. Hay chicos que a veces llegan con la prueba y no saben qué se sacaron porque no pueden entender el número o la nota que le han puesto. No me estoy acordando de eso. Y los boletines los revisamos porque también el boletín es esperado por estos niños, por todos. Y los leemos con el circuito cerrado. Entonces ellos también pueden apropiarse y no solamente la información llega a los padres. Como cualquier otro niño puede leer también su boletín. La prolijidad no debe ser el objetivo de sus producciones. Sí que el niño pueda leer las producciones escritas, que es un poco lo que hablamos hoy. A ver, nosotros tenemos que trabajar durante todo el nivel inicial y el primario generando niveles de autonomía e independencia. Para que cuando lleguen al secundario, uno se va corriendo. Si bien siguen estando los apoyos externos, por ejemplo, las presencias de las muestras integradores en secundario no entran al aula. Sí, quizás pasan por la escuela, buscan material, ayudan a los profesores en la adaptación, pero ya no es un docente que entra una, dos, tres, no importa cuántas veces por semana al aula y se sienta al lado del chico. Uno en el secundario tiene que haber generado mucha autonomía. ¿Por qué? Porque lo estamos preparando para transcurrir el cierre de su escolaridad. Y estamos preparándonos para que puedan salir al mundo y que puedan ejercer su derecho a estudiar, a trabajar, a tener una vida como cualquier otro de sus compañeros. Para eso, bueno, siempre en lo que es en la escuela, trabajar el material, nosotros decimos es la clave. Si el material está y el alumno puede acceder, sea en el tipo, ya sea en baja visión o no sea en ceguera, si él tiene el material en la clase y puede seguir el ritmo, el resto se va acompañando. Pero muchas veces nos ha pasado de que cuando no está el material, se complica un poco más, sobre todo en primario. Porque en secundario lo que tratamos de trabajar también con los alumnos es que en la universidad o en lo que hagan en su vida después, no van a tener todo adaptado en la vida. Entonces, bueno, a ver, si llegaste y ese día, por lo que sea, no tenías el libro de lengua en tu computadora. Bueno, trabajá con un compañero, escuchá la clase, tomá apuntes, porque también es verdad, y eso pecamos a veces porque, sobre todo en inicial y en primario, brindamos mucho apoyo. ¿Cómo trabajar? No es todo ir retirando. Porque es verdad, cuando llegue y sí, va a ir a la uva y no, no va a tener el día, el segundo día, toda sociedad y estado impecable adaptado en su computadora para escucharlo y poder estudiar. Entonces tenemos que ir preparándolos, ¿sí? La computadora para nosotros es una de las herramientas que mejor resultado nos ha dado, sobre todo en secundario, con el NVDA, con el JOS, con el ZoomTest, que es un magnificador de pantalla, o simplemente con las adaptaciones, como decía el doctor hoy, de agrandar la letra o el contraste. Y lo que estamos nosotros trabajando mucho es que en el último año ofrecer información sobre las carreras, sobre distintas carreras de acuerdo a sus capacidades. Nos ha pasado, chicos que están cursando el último año, que su deseo más grande era ser piloto de avión. Y no, y bueno, a ver, porque desde la vista no se lo van a permitir. Entonces, bueno, a ver, ¿qué otras carreras? Nosotros desde el apoyo lo que estamos trabajando es ir a distintos, no sé, acá van a ver en las fotos, por ejemplo, hay un grupo de chicos trabajando, estudiando a la tarde, en apoyo de contraturno, y después abajo otra foto de uno de los alumnos que está cursando el último año del secundario en una radio, que como él, una de las opciones que tiene pensada para el año que viene, radiodifusión, bueno, fuimos a una radio, pudieron entrevistar a las personas que trabajaban, ir trabajando esto, ¿no? De, bueno, ¿cuál es el paso que sigue? Porque la realidad es que estos chicos que están terminando, por ejemplo, quinto año, nos pasa a nosotros que a la mayoría los conocemos desde los tres años. Entonces, cumplen 17, 18, y es el último año, por ejemplo, en el centro, y ya está. O sea, nosotros no seguimos en el secundario. Esto le pasa con las escuelas también. Los chicos transcurren en la escuela común y quizás hacen el apoyo en la escuela especial, pero cuando se acaba el secundario, o sea, hay que salir. Uno va a estar igual siempre. Y por eso la importancia de trabajar en red con otras instituciones. Hay varias instituciones que trabajan, que están en la información en la carpeta que se llevan ustedes, Tiflonexos es una, que hay gente presente aquí. Red Mate. La biblioteca, la editora, bueno, hay un montón de... Y hay un movimiento muy lindo en todo lo que es Red Mate y en Tiflonexos, de jóvenes que están estudiando y que han hecho un grupo, la verdad que es muy lindo, que se acercan a las escuelas, que comparten entre ellos sus vivencias. Y están, la verdad que, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con nuestros adolescentes que se traten de ir acercándose a esos grupos, porque digamos que son el pasaje que sigue. Bueno, un poco las ayudas tiflológicas, muchas ya se dieron. Ya las mencionamos, simplemente, ustedes la tienen ahí en la presentación, iluminación adecuada, el uso de atriles, hay atriles de lectura, atriles de escritura, se va a ir definiendo según el espacio áulico, según las necesidades de cada niño. Macrotipos, que es lo que hablaban al comienzo, de hacer la letra más grande, se prefiere imprenta, se prefiere Arial o Verdana, y bueno, de acuerdo a cómo ve ese niño, el tamaño de la letra. Papel de alto contraste, rotuladores de tinta negra grueso, marcador grueso, teclados adaptados en macrotipo, relojes parlantes, teléfonos con teclados grandes. Entonces, acá vemos dos fotos, una en la que se observa una Ana trabajando con un atril de lectura, en el cual, sobre el atril, tiene puesto la calculadora grande, con macrotipos, y su cuaderno de clases, que tiene las letras bien más, los números, pues, matemática bien marcado en negro, con diferencia, por ejemplo, en otro color, los signos de más, de igual. Pero fíjense cómo en una foto está usando un montón de recursos. Y a la derecha vemos un teclado adaptado, que es de color amarillo, con letras negras grandes. En lo que refiero a los teclados, quizás son teclados con los que uno inicia, pero en realidad uno va trabajando con los chicos con el uso convencional de los teclados, y van aprendiendo como cuando uno aprendía mecanografía. Hay que aprenderse la disposición de las teclas. Bueno, algunas fotos de ayudas ópticas que también hoy fueron viendo, lupas de mano, telescopios, circuitos portátiles de lectura y filtros. Que hay filtros para luz exterior, filtros para luz interior, hay chicos que usan todo el tiempo los filtros. Y que se los van cambiando, y por ahí necesitan otro soporte más, como la visera. Bueno, como circuitos cerrados, ya lo mencionamos, lo vimos en foto, el escáner también nos sirve, nos van a permitir leer textos impresos, sin adaptar, sin necesidad de adaptarlos. Que a la larga, sobre todo en nivel superior, es lo que les va a servir si no tienen el material adaptado a la tipografía que necesitan. Software para computadoras, hay software libre, como el que mencionaba nuestra compañera Mara Vilar, que es el NVDA, que se puede descargar gratuitamente, que es portable también, o sea que ese niño lo puede llevar, o ese joven o ese adulto lo puede llevar en un pendrive y lo puede enchufar, conectar en cualquier computadora y se activa, que no hay necesidad de pagar licencia. Está también el JOS, que es el más tradicional, el más conocido. Después magnificadores, que son el ZoomText, el Magic. Utilizar también la accesibilidad que brinda Windows, que era lo que mencionaba también el lector, u otros sistemas operativos. Recursos hay, hay que empezar a conocerlos. Muchos son software libres, o sea que no hay que pagar nada, que son de descarga gratuita y que pueden estar instalados en una compu, o en las compus de la escuela, sin necesidad de tener que pagar una licencia, y que puedan ser accesibles para todos, como esto que mencionaba Fabiana del rincón para ver mejor. Por ahí pensarlo desde las TICs, que sean inclusivas para todos, que le pueda servir al niño con baja visión, pero que también le pueda servir para investigar a otro niño que no tiene discapacidad visual. Sí, o por ejemplo para todo lo que es iniciación de lectoescritura, hay un programa muy lindo, se llama Cantaletras, que se baja gratuitamente, que es de la Universidad Católica de Chile, que está preparado en realidad para aprender el teclado y la disposición de las letras, pero trabaja todo lo que es conciencia fonológica, y para todo lo que es iniciación, sirve para todos los chicos. Bueno, hay más fotos de los chicos usando los circuitos televisión, charlando un poco sobre hoy la jornada, y que siempre ponemos toda la mirada puesta en el aula y en los contenidos y en el aprendizaje, y un poco lo que venimos trabajando también nosotras en equipo es, ¿qué pasa con los chicos cuando salen del aula? Porque todos ponemos la mirada en todos los apoyos que tenemos que brindar dentro del aula. Pero ¿y qué pasa cuando salimos al recreo? ¿Donde nos encontramos con nuestros pares? ¿Donde nos encontramos que tenemos que compartir? ¿Qué juegos? ¿Cómo? Y muchas veces tomamos esto, la importancia del espacio de recreo y también que pasa los fines de semana cuando esos niños no comparten el espacio con otros pares, cuando no hay actividades propuestas. Muchas veces la instancia de juego es inducida por un adulto, porque uno aprende a jugar viendo a otro jugar, pero si yo veo diferente o no veo, otro me tiene que mostrar cómo acceder a ese juego. De fondo a la diapositiva pusimos a Juanita, que es una niña con la que nosotros trabajamos y que está saltando a la soga, es una soga naranja que tiene colgado cascabeles, que tiene colgado también otras cintas que le dan peso. ¿Por qué? ¿Qué nos pasó? ¿Qué juegos hacen los chicos en el recreo? Bueno, a ver, saltaban a la soga en el colegio de ella. Bueno, a ver, vamos a probar. ¿Cómo es saltar a la soga? Bueno, ¿cómo la veo? No, la soga blanca que usan todas mis compañeras no la puedo ver. Entonces, no sé, en este caso con la terapista ocupacional, tiñeron la soga, le pusieron los cascabeles, le pusieron más peso para que fuera más fácil saltar. Y, por ejemplo, la semana pasada se la llevó a su casa toda una semana para poder llevarla al colegio, jugar en la casa. No sé, lo mismo pasó con fútbol. Lo mismo pasó con los elásticos, los juegos de recreo, todo se puede adaptar. Hoy una profesora de educación física que también está presente acá, se acercó ahora a una pelota sonora. Si no tenemos pelota sonora en la escuela, puede ser la misma pelota de fútbol adentro de una bolsa de polietireno. Va a ser ruido igual y al niño que tiene baja visión o que tiene ceguera le va a servir para jugar con el resto de los compañeros. Es adaptar los recursos disponibles si no tenemos la posibilidad de acceder a algunos específicos. Nos parecía importante también todo lo que tiene que ver con los tips para seleccionar y adaptar juguetes. Nos pasa mucho que los papás, tanto de los chicos ciegos como con baja visión, llegan el cumpleaños y te dicen que le regalo. Voy a la juguetería y no encuentro nada que sea accesible y lindo y que el padre tenga muchas ganas de comprarlo. O pasa que ante la pregunta de qué hiciste el fin de semana, qué jugaste el fin de semana, a nada, o me quedé escuchando, o no, tampoco hay una respuesta para definir qué se puede hacer de diferente, para divertirse. Que esto es lo que nos inquieta, porque todos sabemos que un niño que juega es un niño que aprende mejor, es un niño que se socializa mejor. Entonces, para tener en cuenta como docentes qué tips nos pueden servir para adaptar juegos, para adaptar actividades, para seleccionar juguetes, con respecto al material, que sean durables, que sea fácil limpieza, que sea de fácil exploración. Teniendo en cuenta el tamaño del niño, si es un niño pequeño, un tablero gigante le va a ser dificultoso poder controlar lo que sucede sobre ese tablero. Si es un tablero con fichas, que esas fichas estén puestas sobre recipientes. Si es un tablero que va sobre una mesa o en el piso que no se deslice, entonces pensar en ponerle una goma, en ponerle paño, en ponerle sostén. Siempre volviendo a lo mismo que mencionábamos antes, de marcar límites, de que pueda controlar el espacio, para que pueda jugar a la par de los compañeros. De los bordes y las divisiones era lo que mencionaba el doctor cuando hablaba del paciente que jugaba a billar. Con respecto a los objetos, muchas veces uno complementa a la clase con objetos, con juguetes de tamaño en miniatura, que esos objetos que se correspondan con los objetos en la realidad y que no estén llenos de detalles, que sea de fácil comprensión al tacto, a la vista, que se incorporen efectos sonoros, esto que hablábamos de la pelota adentro de una bolsa o de la pelota sonora, que haya texturas diversas, lo mencionábamos al comienzo cuando hablábamos de abrir canales perceptuales, que permitan una cómoda y rápida manipulación, que tengan un olor agradable y que al tacto no sean ásperos. Nos ha pasado de presentar material para juegos, tableros y utilizar texturas como toalla, que cuando se seca queda como papel de lija, cuando uno la pega y se seca queda muy áspera y un niño no lo va a tocar. Nosotros tampoco lo tocaríamos si sabemos que es como papel de lija. Que tengan un olor agradable, muchas veces hacemos loterías que son con texturas diferentes o que tienen aromas diferentes pero los aromas son espantosos y que sus colores sean vivos y con contrastes. Y acá vemos una foto de un niño jugando en un tablero con autitos. Mi nombre es Mauro Flores, yo soy profesor de Educación Física y también estoy dando la materia de construcción de ciudadanía en secundaria básica. Y tengo en segundo año un alumno que es ciego y usa el sistema de braille. Y una de las cuestiones que se me empezó, yo soy aparte de acompañante terapéutico, trabajé muchos años de eso y ahora solamente soy docente. Pero muchas preguntas que me surgen es el tema del recreo, a qué jugar, porque yo siempre excedo mi tarea solamente del aula y trato de darle una herramienta más. Yo lo que empecé a hacer es hablar con sus compañeros para que lo incluyan en la compra del kiosco, porque vi que el nene se quedaba al lado de la puerta de la división esperando. Y yo lo que quería saber puntualmente es si hay algún lugar, o bueno, ahora vi la dirección del grupo, donde yo busque, pueda buscar información para mejorar la integración. Porque una de las cuestiones que yo me preguntaba es, este chico está en segundo año de secundaria básica, en cuatro años más ya va a estar eligiendo qué quiere hacer. Y me parece que las opciones que se le dan son muy pocas. Es interesante lo que vos planteás, este chico que ya es un joven y le quedan pocos años, está en el nivel secundario, por ahí los juegos que... el espacio de recreo lo convoca de otra manera. Juegos adaptados para... adaptar los juegos tradicionales al espacio de recreo, los juegos que pueda jugar con pares, si es un niño pequeño, la mayoría de los juegos tienen variables para adaptar. Muchos niños juegan a la mancha, hay opción de... ¿Cómo era la mancha que jugábamos la otra vez? La mancha pulpo, puede incluir, o encadenado, puede participar un niño con discapacidad visual, hay variables de quemado, juegos con pelotas, si la pelota es sonora se puede hacer. Siempre la pelota va a rodar, no va a volar. Juegos con sobas, con elásticos, bueno, eso se puede. Y pensando en un joven, hay que ver cuáles son las inquietudes y cuáles son las inquietudes particulares también de ese grupo, pero desde ya la escuela se tiene que involucrar. Y me parece perfecto esto de salirse del espacio áulico y participar también en ser puente, en ser nexo, en el espacio de recreo, en el espacio del comedor, en el espacio... en otros espacios de la institución y fuera de ella también, y empezar a atender redes con otras instituciones que aborden la discapacidad visual también. Porque, como decís vos, a futuro ese muchacho se va a tener que desenvolver con autonomía y a lo que aspiramos es al autovalimiento. En el proyecto de integración del Nene con Baja Visión, nos dice que él puede leer en Arial 24. Como el proyecto no llegó después que empezamos las clases, a él le fuimos mostrando hasta qué letra podía ver, que él se sintiera bien, y él alcanza a ver en Arial 16. ¿Estamos correctos o tenemos...? Esto mismo que planteás vos, nosotros... Bueno, los profesionales que trabajamos en el área de discapacidad visual lo tenemos en cuenta. Hay un mínimo elegible, que es este Arial 18, que ustedes descubrieron que este niño puede ver sin tener que adaptar demasiado al material, y un tamaño de letra que es confortable, que es este mismo que a ustedes les llegó en el informe. Si lo que estamos priorizando es el aprendizaje, para que no haga tanto esfuerzo, para que no se fatigue, como dijo el doctor, para que el aprendizaje sea más ágil, tomaríamos o sería mejor tomar en cuenta el mínimo confortable. Sí, aparte que es importante, ahora, esto de la fatiga, y sobre todo que cuando estamos en los primeros grados, o en el primer ciclo, lo importante es el acceso y la apropiación del contenido. Es verdad, quizás él logra ver, como decía Pato, el 18, pero ¿cuánto tiempo puede estar leyéndolo? Quizás a la media mañana ya está agotado con dolor de cabeza y no quiere estar más en la escuela. Entonces, de ahí viene esto del mínimo confortable que le podemos ofrecer. Igual, perdón, no descartar este Arial 18 en el caso de este niño, porque le va a servir para localizar direcciones, para un material que no venga adaptado, es muy importante que también lo tengan presente y es muy valioso que ustedes se hayan dado cuenta y que también lo trabajen con este niño para que sepa el niño que puede ver también otra tipografía, otro tamaño de letra. Algo importante que me parece, también por lo que plantean de los recreos en los adolescentes o en los niños, que la escuela tiene un gran compromiso y hay que seguir trabajando con la escuela y con los niños, pero que también la familia, porque en realidad a jugar uno también tiene que aprender y para aprender tiene que estar en contacto con otros chicos y quizás los fines de semana son chicos que se quedan muy solos en la casa o con los papás o en un círculo muy cerrado. Entonces, nosotros lo que promovemos mucho es depender de edad, a ver, si estamos en la adolescencia, bueno, que salga, a las salidas casi cualquier adolescente, ¿sí? A tomar algo, serán con otros cuidados, con otras... Hoy no hablamos de orientación y movilidad y nos faltó también hablar de ABD, de habilidades de la vida diaria, hay un montón de ejes que hay que trabajar también para lograr autonomía. Y en los más chiquitos, invitar amigos también. Nosotros tratamos con los papás de hablar mucho esto de que inviten, no inviten a 20 porque sí, va a ser un lío, pero invitar a un compañerito, invitar a dos, propiciar el juego, porque nos parece que es importante porque si no pasan estas cosas, es verdad, hay textos de especialistas en baja visión, como puede haber de Fabiana, si buscás que hoy estuvo, que hablan de esto que dijimos nosotros, que la imprenta, sí, es de mucho mejor acceso y mucho mejor para que el chico la escriba y pueda arreglar sus producciones. Igual en general uno cuando va a hablar a la escuela, trata de fundamentarlo, como lo hicimos hoy acá, mirá, esto se le complica un montón, como yo decía también al principio, hoy estamos hablando acá de baja visión, pero cuando uno entra a un aula tenemos el chico que necesita, que es muy inquieto, que tenemos que estar ayudándolo a organizarse, ayudándolo a que copie el pizarrón, tenemos al que le cuesta leer, no porque tenga un problema visual, sino porque quizás tiene dificultades de lectura y escritura, tenemos diversidad y creo que el desafío de las escuelas hoy en día es acostumbrarnos a pensar desde este paradigma de la inclusión y empezar a pensar que tenemos un montón de alumnos con necesidades distintas, pongámoslo así. Pero bueno, nos cuesta a todos, porque en realidad uno a veces quiere llegar y dar lo mismo y usar las mismas estrategias con todo el alumnado. Y creo que bueno, este es el desafío, pero sí, hablando. Y si pensando en, porque ya las escuelas públicas en provincia están trabajando como escuelas integrales, en Capital nos estamos ayornando de a poco, se están moviendo más engranajes, y en cuanto a las instituciones privadas, a veces corren con la ventaja, a veces hay que seguir informándonos, pero esto que planteás vos es una realidad. Y por otro lado también tenemos la información de que ese niño, esa escuela está, desde el momento que toma ese niño dentro de su matrícula como alumno, está conociendo, en este caso un niño con baja visión, las dificultades visuales que tiene, cómo ve ese niño y qué recursos, porque ese niño no llega solo a la escuela, llega por derivación de la escuela, con acompañamiento de la escuela especial, llega por derivación de un profesional, el padre se acercó a la escuela y contó cómo ve el niño, y también hay un diagnóstico. Y también el mismo niño nos dice, esto no lo puedo leer, en el cuaderno de clase se refleja, en el pizarrón, con la distancia el pizarrón también se expresa. Yo creo que hay un montón de indicadores que pueden servir para fundamentar, a la hora de hacer un informe pedagógico a mitad de año, o a fin de año, a la hora de trabajar con el gabinete en la escuela, que pueden servir, y creo que es más rica la fundamentación, porque como decía el doctor, uno muchas veces habla de la generalidad, pero tiene que trabajar con la particularidad de cada alumno, tenga o no discapacidad. Y creo que lo que más va a enriquecer la fundamentación va a ser lo que ese niño produzca, lo que ese niño exprese, y lo que nosotros podamos mostrar. Me parece, hay bibliografía, hay mucha, pero Nathalie Barraga habla, Elia Gibaren habla, Fabiana Món menciona mucho de esto de qué recursos o qué estrategias, pero hay que ver a cada niño en particular. El lector recta en dos puntos no se puede conectar con el servidor o lobo de ayuda. Eso que está hablando es el NBDA, el lector de pantalla. Si yo estoy trabajando con un alumno ciego, con ceguera, puedo trabajar con este programita, que es el cantaletras, sin tener el lector de pantalla activado. Y este programa, como les decía, sirve para conocer el teclado, y trabaja solo con las letras del abecedario. Entonces, si un alumno presiona una tecla que no es una letra, Es por... Es por... Es por... Es por... Esa letra está durmiendo. Busca otra. Pero si presiona una tecla que corresponde a una letra, Timbre. Está bueno que quizás puedan darlo todos los chicos a la computadora en un primer grado. También se puede descargar el software libre, entonces lo puedo descargar sin necesidad de comprar una persona. ¿Este es similar a la de todo? Es muy parecido. Muy parecido. Y hay otro más de la ONCE, la Organización Nacional de Ciegos Españoles, que se llama El Árbol Mágico de las Palabras, que también puede servir como un reposo. ¿Qué es el tema de los filtros? Es, digamos, ¿cuál es el objetivo de los filtros? Regula el paso de la luz. Hay muchos niños, los que los encalmira luz de frente o el sol, hay niños con fotofobia, el albinismo es una patología que cursa con fotofobia, y entonces para ver mejor, para que la imagen sea nítida, necesito usar filtros. Hay filtros que tienen corrección, que tienen la misma corrección. Ah, ok. Y bueno, hay muchos chicos, y vos decís, para no usar doble... Y hay chicos que no usan otro anteojo. Claro, usan... Pero si usan filtros, para los telescopios, las lupas, ¿qué más? Y los filtros necesitan siempre la orden de los termólogos. ¿Qué diferencia hay entre el bastón verde y el blanco? Qué buena pregunta que hoy no hablamos. Pregunta. El blanco es para nosotros, el blanco es para nosotros, que somos ciegos, y el verde es para los... que tienen baja visión. Bien. La idea es empezar a... Que circule más el bastón verde, porque hasta hace pocos años, las personas con baja visión... Estaban en el blanco. Estaban en el blanco. Porque todavía falta información que sirva para... Sí, o se genera a veces en la calle que si ven con bastón verde, la gente cree que se está haciendo, no sé, el piola que quiere pasar primero, que... Uso el bastón verde, pero me fijo la hora. Claro, pero como usa bastón, pero puede ver, no sé, el número de colectivo. Porque quizás... Pero con el hilo de luz. Pero bueno, tienen esto... Entonces estamos tratando de todos, de difundir. Hay un día, que no me acuerdo ahora... En septiembre, me parece. En septiembre, sí, que es el día... En septiembre del bastón verde. El bastón no se incorpora desde que son muy pequeñitos. Se trabaja antes con pre-bastones, con anticipadores, carritos de supermercado, los caballitos con ruedas, algo que le ayude a anticipar lo que hay adelante, para controlar el entorno. Y pensando también en un tema de seguridad, ¿no? Porque el bastón me sirve para medir distancias, para anticipar objetos. Para que el otro sepa. Hay técnicas... Porque el bastón me cubre, me anticipa, pero hay técnicas que evitan si hay algún objeto que está a otro nivel, que no me choque con ese objeto. Para cruzar la calle, que el otro me anticipe, bebea.